En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se ha hecho al Ministerio de Cultura, al Ministro Luis Peirano, quien manda a través mío sus saludos a esta reunión. Y quiero felicitarlos, más en realidad, aunque parezca esto una falta de respeto, más que felicitar a los organizadores, quiero felicitarlos a ustedes porque están presentes aquí. Creo que esa es la idea del trabajo conjunto que deben tener las instituciones en nuestro país. Muchas veces, las instituciones, por emplear un lenguaje muy común, se matan organizando eventos, se matan haciendo cosas, se matan haciendo reuniones y reuniones, y a veces llenas, y después no tenemos cómo medir los resultados de estas reuniones. No sabemos cuál es el fin de lo que nosotros hacemos. Entonces yo me preocupo más que por los organizadores, a quien reitero la felicitación, me preocupo por ustedes, para ver en qué medida, lo mucho o lo poco que podamos rescatar de estas reuniones, sean trasladadas a través de su trabajo, donde les corresponda ser el mismo. Yo no voy a hablar mucho sobre normas y leyes y esquemas, más adelante solo les voy a dar un dato, que en su momento lo anotarán, y que les espero les ayude en su trabajo. Pero yo quisiera ilustrarme un poco más para entender también en qué medida puede ir el mensaje, mi mensaje esta mañana. Ustedes, ¿qué imagen tienen de los que vienen de provincias, como se llama acá, qué imagen tienen o qué imagen tienen de lo que los papás les cuentan, o de lo que ustedes conocen de esas ciudades, de esas regiones? Y esa imagen que tienen, ¿está bien? ¿Cómo habrá cambiado en los años en que ya estamos acá? ¿Qué habrá, qué se habrá perdido en esas zonas y que ya no podemos recuperarlas? Hagamos, dediquemos un minuto a recordar, a ver ese pueblo allá en nuestra provincia, y recordar, tratar de recordar qué había y qué no hay ahora. Si lo vemos así nomás, tan fácil como ahora, probablemente no sea tan dramático como realmente es. Les cuento una experiencia. El 2011, a fines del 2011, tengo el encargo de hacer unas entrevistas, unas encuestas, a varios pobladores en Abancay sobre el cambio climático. Y me traslado a Maras, y a varios pueblitos que están en esa zona. Y mis preguntas, elaboradas por Naciones Unidas, elaboradas por estas instituciones que tienen que ver con el cambio climático, a veces las primeras no eran entendidas por los pobladores. No sabían a qué me estaba refiriendo. Entonces, yo cambio mi lenguaje, y les pregunto, ¿qué sienten que ha cambiado en su tierra, en su ambiente? Y algunos decían, y me hacía recordar acá el doctor en su exposición, me decían, las noches ya no son iguales. Las noches no son iguales, ¿por qué? Porque ya no cantan las ranas. Y eso, que era emotivo para este poblador, tenía que ver con el cambio del clima, porque ya no hacía tanto calor o tanto frío, porque ya el río ya no traía tanta corriente de agua, las acequias se iban secando, etc. Pero no tenían a quién culpar. Algunos, con otro lenguaje, decían, es porque hay una mina ahí abajo. Pero la mayoría me decía, es por nuestra culpa. Pero tampoco sabían identificar cuál era la culpa, dónde se habían equivocado, si por muchos años hacían lo que cada año hacían, sembrar en determinada época, separar su semilla, cuidar su agua, abonar la tierra, etc. Entonces la gente no se daba cuenta en qué había fallado para que el clima cambie y cambie la actitud del pueblo. Lo que para nosotros puede no tener importancia, que las ranas canten o no en la noche, para ellos es muy importante. No solo porque ya no hay un control biológico de la zona, sino porque su espíritu se siente mal. Ellos se sienten tristes. Pero no era solamente un asunto de los pobladores. La segunda parte de mi trabajo consistía en entrevistar a funcionarios. Y entrevisto al director, al gerente regional de recursos naturales, en el gobierno regional, un ingeniero con alta capacidad profesional, graduado en el extranjero, con maestrías, etc. Y le voy preguntando cómo ve, desde su perspectiva profesional, el cambio climático y cuáles serán estos riesgos. Y él me da la siguiente respuesta. El ingeniero, con toda esta capacidad técnica y profesional, me explica lo siguiente. Yo le voy a demostrar, me dice, cómo ha cambiado el clima en Abancay. Y pongo atención. Y me dice lo siguiente. Vaya usted a la plaza de armas y tómese una foto. La mejor foto de Abancay es con el fondo de nuestro nevado Ampay. Y va a ver qué triste es esa foto. Miren cómo manifiestan los profesionales que el clima, nuestro ambiente, está cambiando. Y efectivamente, el nevado Ampay ya no es nevado. Solo conserva el nombre. Y el espíritu del que hablaba hace un momento el Señor. El espíritu de que es nuestro lugar sagrado, es nuestro espacio. Y si nuestro lugar sagrado, nuestro espacio antiguo, donde están nuestros dioses, ya no es el mismo, nosotros tampoco somos los mismos. Una prueba puede ser lo que les dije al principio. Levanten la mano a los que vienen del sur. Ya no somos los mismos. Ahora nos pedimos, ¿qué? ¿Del sur de Lima? ¿Del sur de dónde somos? Miren cuánto hemos perdido de nuestra relación con nuestra naturaleza, de nuestra identidad, como dice la compañera. Y la hemos perdido sin darnos cuenta, de manera muy natural. Y podríamos echarle la culpa a muchas cosas. Pero, esto me permite reflexionar con el otro lado, es decir, con estas propuestas de interculturalidad, con estos programas sociales, con estas leyes que damos en nuestro país, para ir protegiéndonos de esta pérdida. En cuanto nos ayudarán, nos ayudan mucho. Yo a veces tengo mis dudas. Felizmente, mi trabajo profesional me ha llevado a estar en ambos lados. Ahora estoy en un cargo en el Ministerio de Cultura, donde hay que regir las políticas del país. Entonces, uno se cuestiona igual, lo que estamos haciendo desde acá, ¿cuánto va a ayudar a la gente? Entonces, sí hay esfuerzos. Y hay que decirlos para que también tengamos idea de que hay cosas que se están haciendo y que no estamos midiendo adecuadamente sus resultados. El país ha dado, el Estado ha dado una ley, y este es el único dato que sí les voy a decir que lo anotan, que lo anoten. La ley 29.735, que nosotros conocemos comúnmente como la ley de lenguas. Esta ley dice que hay que promover, incentivar el uso de nuestras lenguas en el país. La Constitución dice que el castellano es el idioma oficial, y también es el quechua y el aymara, y también lo son aquellas lenguas que se hablen en determinada zona. El Ministerio de Cultura ha registrado 51 lenguas. O sea, en el Perú se hablan 51 lenguas. Y probablemente más. Pero también en los próximos años probablemente menos. Porque en nuestro registro hay zonas en las que hay solamente 30 o 40 personas que hablan esa lengua, y no más. Cuando estas personas mueran, esa lengua habrá desaparecido. Entonces, a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, que el Nevado Ampai ha perdido el casquete de nieve, porque lo vemos todos los días y no nos estamos fijando si hay nieve o no. Pero es dramático asistir a la desaparición de una lengua, por ejemplo. Pero no es un tema común. Eso, en otras palabras, no le importa mucho a la gente. Sinceramente. Que se haya perdido una lengua en el Perú, no. El Perú sigue avanzando, sigue desarrollándose, sigue siendo ustedes, siguen haciendo su trabajo, etc. Aparentemente no afecta. Pero sí, en el fondo, en esos pueblos, en esas zonas que merecen el mismo respeto que ustedes acá en Lima, y tienen los mismos derechos que ustedes acá en Lima, sí, sí les afecta. Y les afecta realmente mucho. Y la lengua es uno de los elementos de nuestro medio ambiente. O sea, no solo es el agua, no solo son las plantas, no solo es el clima. También es nuestra lengua. También somos nosotros. Entonces, en esa medida, me gustaría que nosotros veamos ahora el tema del medio ambiente. Está bien las leyes, están bien las normas, están bien nuestros programas, pero también estaría mejor si nosotros nos diéramos realmente cuenta de lo que está pasando ahí. Entonces, sí creo necesario que ustedes conozcan esta ley. No les voy a decir más ahora porque va a ser una especie de tarea. Es decir, vuelvan a casa, entren a internet, busquen a ver qué dice, a ver de qué parte ustedes pueden aprovechar, dónde pueden ustedes aportar en esa ley, etc. Porque si se los damos acá, probablemente de acá se olvide también y no demos el siguiente paso para seguir aportando. Y ese es otro punto de reflexión. Probablemente uno de los males de nuestro país sea el que dejemos las cosas a medias. Lamentablemente la historia de nuestro país está llena de procesos interrumpidos desde el Tahuantinsuyo. Qué lástima que en plena expansión del Tahuantinsuyo se corte con la llegada de los españoles. Una lástima. No sé cuánto habría ayudado o no, pero esa ruptura genera un ambiente cultural diferente. Y hasta ahora último, los procesos de descentralización y regionalización, por ejemplo, igual se han interrumpido. Entonces, hay que tratar de que no se interrumpan. Si nosotros ahora recibimos una información que nos ayude, que no se quede acá. Aplíquenla en sus espacios de trabajo. Dos cosas finales para terminar. Como verán, recapitulo. No es necesario repasar normas y leyes ahora para entender cuál es el riesgo. Pero sí es necesario conocerlas y aplicarlas para entender adecuadamente nuestra función. Esta ley que les he mencionado, la ley de lenguas, está en pleno proceso de elaborar un reglamento. Como afecta a muchos pueblos, esta ley se está consultando a estos pueblos. Tarea pesada, para algunos aburrida, para algunos innecesaria. Pero miren en qué medida el Estado ya ha dado pasos claros de consultar a la gente si esta norma es adecuada o no es adecuada para ustedes. Entonces, ahí hay un proceso que hay que entender. Y lo otro que quería decirles es que no nos volvamos a preguntar qué tiene que ver este tema con el medio ambiente. Como el profesor de matemáticas que no corrige las faltas de ortografía, por ejemplo, que debería hacerlas. ¿No es cierto? Debe darse cuenta el profesor de matemáticas. Pero el alumno dice, pero si es profesor de matemáticas que se mete en lenguaje. ¿No? Pero no. Entonces, ¿en qué medida la preservación de nuestras lenguas, así como nuestra cultura, ayuda a preservar el medio ambiente? No es sólo cuestión de agua, no es sólo cuestión de árboles, no es sólo cuestión de animalitos. Es cuestión de nosotros, de nuestra identidad y de nuestro aporte. Ejemplo final, y creo que me robo el tiempo, porque creo que va a ser beneficioso. En Madre de Dios, un profesor vino a la oficina a decir que necesitaba 5.000 soles para publicar un libro. El libro era por demás interesante. Era una metodología para enseñar a leer a los niños, a leer y escribir con todos los elementos de Madre de Dios, de la selva, ya olvidándonos de las cosas del mar, de la ciudad, del avión y esas cosas, sino con el lenguaje de su comunidad, con su medio ambiente. Y pedía 5.000 soles para publicar ese libro. Lo estudiamos y le dije que no había 5.000 soles, que no era cuestión de jalar el cajón y sacarlo 5.000 soles, pero lo estudiaremos. Y a veces así nos responden en la administración pública. Yo estaba asumiendo mi papel en la administración pública. A la semana vuelve el señor y le digo, señor, no le vamos a dar 5.000 soles para publicar su libro, pero podemos darle 500.000 soles. Entonces, ¿por qué? Este niño aprende a leer con este libro. ¿Y al siguiente grado qué? Entonces, ¿por qué no hacemos de los 6 grados de primaria? Y los profesores que van a utilizar esto, ¿cómo se van a capacitar? ¿Por qué no un libro con el manual para el profesor? Ah, qué interesante, con la guía para el profesor. ¿Y por qué no hacemos un equipo consultor para que puedan validar los contenidos y que sean realmente aprovechados? Muy bien. Y un equipo encabezado por usted que se vaya a capacitar a Lima por seis meses para trabajar. Esto va a salir en un año, señor. El señor se paró y salió diciendo que nosotros le poníamos trabas, que no queríamos apoyarlo en su proyecto de publicar el libro y que por qué nos peleábamos por 5.000 soles que no podíamos dar. Sí, qué horror, como dice la compañera. Pero a veces, nuestro limitado criterio de las cosas hace que cometamos errores de ese tipo. Si ustedes, además de entender las normas, lo que dicen los programas, entendieran como tratamos de hacer desde el Ministerio de Cultura, todo tiene que ver con la identidad y aportar con algo para mejorar nuestra situación, habríamos avanzado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Preparan las... Preparan las... Preparan las... Preparan las... Gracias por ver el video.